El árbitro perdonó la expulsión a Vale. Un minuto antes de que el lateral del FC Barcelona Sergi Roberto fuera expulsado por un leve manotazo a Marcelo durante el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou, correspondiente a la 36ª jornada de la Liga Santander, el colegiado Hernández Hernández dejó sin sancionar una durísima entrada por detrás de Gareth Vale a Samuel Humtiti que era claramente merecedora de la tarjeta roja. Y eso que el jugador galés ya había sido amonestado unos minutos antes. El colegiado canario se convirtió en el protagonista del clásico con sus polémicas decisiones. Vale le dio una patada por detrás a Humtiti junto a la banda, delante mismo del linier, pero el colegiado ni siquiera le mostró la amarilla. El pie del galés impactó en la pantorrilla del defensa francés, en una acción muy antideportiva y que no le valió.